El tercer tipo de compresores que vamos a estudiar son los compresores de lóbulos, los cuales se encuentran compuestos por una carcasa, un puerto de entrada, un puerto de salida y dos lóbulos. Uno de los lóbulos recibe su movimiento del actuador primario, que puede ser un motor eléctrico, y él se encarga de transmitirle el movimiento al otro lóbulo. Como podemos ver en esta imagen, ambos lóbulos giran en sentidos contrarios. En este tipo de compresores, los rotores o lóbulos giran de forma sincronizada y en sentido contrario, tal como había comentado anteriormente, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire. El funcionamiento lo podemos ver con ayuda de esta imagen, en el cual tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo, la entrada del aire y en el lado derecho, la descarga. Entonces, en un inicio, el aire entra a condiciones atmosféricas y se alberga en este espacio entre los dos lóbulos. Ese espacio, a medida que giran los lóbulos, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, va a presentar una reducción del volumen y para el aire poder encajar en ese volumen que cada vez se hace más pequeño, aumenta su presión. Y finalmente, ese aire presurizado es empujado hacia el puerto de descarga. Los compresores de lóbulos son compresores de baja presión y son utilizados principalmente como sopladores. El cuarto y último tipo de compresores de movimiento rotativo que vamos a estudiar son los compresores de tipo scroll. Estos compresores también son conocidos como compresores rotativos de espiral y se componen de dos piezas en forma de espiral, en la cual vamos a tener que una es fija y la otra es móvil, accionada por un motor. Esas dos espirales se van a encontrar dentro de una carcasa, como podemos ver en esta imagen. Ya que hemos revisado los diferentes elementos de los compresores tipo scroll, vamos a pasar ahora a revisar su funcionamiento, para lo cual debemos tener en cuenta que en este tipo de compresores tenemos dos elementos en espiral, uno que es estacionario o fijo y otro que es móvil. Esa espiral móvil describe pequeños círculos excéntricos dentro de la espiral fija. Entonces, en un inicio, el aire entra en condiciones atmosféricas y llena los espacios entre las dos espirales, que como podemos ver, se encuentra en la parte interior de la carcasa, rodeando la parte interior de la carcasa. A medida que se da el movimiento de la espiral móvil, ese aire se va moviendo hacia el centro de ambas espirales, pero ese paquete de aire que había entrado cada vez se va reduciendo más en volumen. Y sabemos que producto de la reducción del volumen se aumenta la presión. Finalmente, cuando ese aire comprimido llega al centro de la espiral, se produce la descarga, ya que en este tipo de compresor vamos a tener la descarga en el centro. Se requieren de aproximadamente dos a tres vueltas completas para que el aire alcance la salida de presión en el centro de la espiral. Las ventajas de los compresores de tipo scroll es que resultan muy silenciosos, de tamaño compacto y de un diseño bastante simple, en el que tenemos pocas piezas móviles. No usan aceite y requieren de poco mantenimiento. Sin embargo, encontramos algunas desventajas como una capacidad de salida de aire baja, resultan también costosos y la temperatura de salida del aire comprimido puede ser demasiado alta. Con esto hemos terminado de revisar los compresores de desplazamiento positivo, los cuales son los empleados en sistemas neumáticos. En el próximo video terminaremos la revisión de este tema a partir del estudio de los compresores de desplazamiento dinámico, también conocidos como compresores centrífugos. Gracias por ver el video.